Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los seguidores de Norteña Saltillo. Gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. Me encuentro transmitiendo en estos momentos desde la calle La Fragua y Antonio de la Fuente, de la Corona Zona Centro, donde se registra un aparatoso cliente vial, donde se ha involucrado un vehículo Chevy y una Voyager. En este lugar se encuentran dos personas atrapadas en el interior del vehículo Chevy, el cual después del impacto fue a dar contra un poste de madera, quedando atrapados al interior dos jóvenes, que aparentemente se encuentran con lesiones leves, pero pues sí estaban atrapados, por lo que paramédicos de la Cruz Roja pidieron el apoyo de equipo hidráulico de bomberos, arribando el camión de la estación Sur, quienes ya están quitando la puerta del lado del conductor, para poder extraer estos dos jóvenes. No se asusten, las personas están tapadas por seguridad, para evitar que algún metal o algún vidrio los vaya a lastimar. Se encuentran con lesiones leves, pero sí los cubren con una sábana para evitar que se vean lesionados por algún vidrio que salta al momento de intentar quitar la puerta, ya que, como les comento, ambos personas quedaron atrapadas al interior del vehículo al momento del fuerte impacto en este cruce. Se conoce hasta el momento la responsabilidad de este choque, ya que aquí, pues, es un crucero de cero el paso, tiene que pasar uno y uno. Entonces, se conoce quién fue el que no se dio el paso y provocó este percance vehicular. Como pueden ver, pues, ya retiraron la puerta para poder sacar a las dos personas que viajaban al interior y que se han revisado a bordo de la ambulancia, pero aparentemente, pues, no se encuentran lesionados, se encuentran bien, solamente con un gran susto luego de este fuerte choque que se registra aquí en la zona centro de Salcilla, en la calle de La Fragua y Antonio de la Fuente. Como ustedes pueden ver, pues, el conductor se va a bajar por su propio pie, solamente se encuentra algo golpeado después del fuerte choque que se registró en este punto. Pero, por fortuna, pues, no hay lesiones de gravedad. La joven que viajaba de copiloto, pues, tuvo muy cerca de golpear su cabeza con el poste de madera. Por fortuna, no fue así. Ambos se encuentran conscientes. Ya van a ser subidos en este momento a la ambulancia de la Cruz Roja, la ambulancia 241, para ser valorados y ver si amerita el traslado hacia un hospital de aquí de la localidad. Como pueden ver, la mujer también, pues, baja por sus propios medios del vehículo involucrado en este percance, lo que, pues, nos hace suponer que se encuentran bien, que no presentan lesiones de gravedad. Pues, la verdad, fue mucha suerte la que llevó la jovencita, ya que, como ustedes pueden ver, pues, el poste quedó justamente en la puerta pero, bueno, por suerte no pega su... no golpea su cabeza contra este poste y resulta ilesa solamente, pues, el gran susto que se llevaron al momento de este aparatoso accidente. El poste, pues, también no presenta daños. Quedó de pie, no se movió, no se rompió la base del poste. No terminó con daños, pues, este poste de madera. Solamente, pues, todo este vehículo, pues, queda muy posiblemente en pérdida total, ya que quedó totalmente descuadrado tras este fuerte choque. Ya los bomberos terminaron las maniobras y van a proceder a retirarse aquí del lugar, dejando a los paramédicos de la Cruz Roja para valorar a ambos jóvenes que viajaban en este Chevy con las placas SJK 6576 y del estado de Nuevo León. Esta es la otra camioneta involucrada en este percance. Una camioneta tipo Voyager. No sé si es Voyager o Winster, ya que no dice en la parte trasera. Pero como pueden ver, pues, la camioneta, pues, no tiene daños de consideración. Solamente, pues, se le quebraron uno de los faros y, pues, la defensa también se le quebró algo. Pero todo el impacto, pues, lo absorbió el vehículo Chevy donde viajaban dos jóvenes que terminaron atrapados. Pero, por fortuna, resultan ilesos. Muchas gracias a todos por su atención. Están pendientes de nuestras redes sociales en nuestra página web www.antiasaltillo.com.mx donde encontrarán la mejor información policiaca que se registre aquí en la región sureste del estado de Coahuila. Que tengan ustedes muy buena tarde y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.